Así se vive hoy aquí en el Centro Educativo Escuela Líder Jaime Gutiérrez Brown. El recibimiento de 90 pupitres para nuestros estudiantes por parte de la Embajada de Estados Unidos. Nos vino a visitar el Comandante Juan Carlos Ávila, que es uno de los destacados en la Embajada. También tenemos la visita de Doña Pilar Picado. Entonces, para enseñarles la alegría que sienten nuestros chicos hoy. La Oficina del Representante de Defensa de la Embajada de Estados Unidos, por medio del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur Estadounidense, entregó dos donaciones de pupitres a la Escuela de Puna de Violet en Buenos Aires de Punta Arenas y el Centro Educativo Jaime Gutiérrez Brown en la Administración de San Vito. La Escuela de la Puna de Violet recibe 70 pupitres para sus estudiantes de preescolar, primaria y adultos en horario nocturno. La donación total para esta escuela es de 11.000 dólares. El Centro Educativo Gutiérrez Brown, ubicada a 18 kilómetros de la ciudad de San Vito, recibe 90 pupitres para su población estudiantil de 148 alumnos en horario diurno y nocturno, quienes al no tener suficientes pupitres debían moverlos de una aula a otra. El valor de esta donación es de 12.500 dólares. El Programa de Asistencia Humanitaria también beneficia a la Escuela de Agua Buena, a la que se le donaron materiales de construcción para que el Centro Educativo tuviera acceso a agua potable. Con la donación de 25.000 dólares por parte del programa y la mano de obra aportada por los vecinos, se perforó un pozo y se construyó un tanque de agua con bombas para la distribución del líquido, lo que le da la autonomía de abastecimiento a la escuela. El fin primordial del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos es apoyar de manera directa a las comunidades con proyectos como la construcción de escuelas, hospitales móviles, refugios y bodegas para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al igual que la donación de pupitres, lavamanos, equipo médico y otros implementos a escuelas, municipalidades y centros de atención de salud. Gracias. Gracias. Gracias.